Esto no se abrirá. Vaya cerradura cutre. 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 ¡Gracias! 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 ¡Un mutante menos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! Me vendría bien. Diario de observación. Nuevo puesto de avanzada. Se ha visto al excapitán armado y dirigiéndose al este. No nos ha visto. Informamos a la base y esperamos a nuevos cazadores. ¿Para qué los necesitamos? Se escapa. Tenemos que actuar. Atrapémoslo haciendo tenaza. Con nosotros dos basta. Tom ha sido claro. Esperemos a los cazadores. Tom. Siempre dos. Pronto ni te limpiarás el culo a menos que te lo ordene. No lo ha dicho todo tan exactamente. Deberíamos haber llamado a Clint. Nos habría dado órdenes lógicas. No como ese soplagaita. Sí. Tu querido Clint te habría dicho. Cogedlo o os corto la cabeza. Y punto pelota. El capitán no es un tío corriente. ¿Qué harías si se nos escabullera? Sois unos cobardes. Tú y tu Tom. Debes asumir los riesgos si quieres conseguir algo. Sí, claro. Explícame entonces por qué Clint trabaja para Tom y por qué tú trabajas para mí. Eso ya lo veremos. ¿Ah, sí? Vigila al capitán, idiota. Si lo pierdes, te voy a dar para el pelo. Eso ya lo veremos. Desperdiciada por tu culpa. Bueno, pero lo comparto. Ed, Sam, otra vez. Estoy en posición. Te recibo alto y claro, Sam. Voy a toda máquina. Estaré ahí en un par de minutos. Nos vemos frente al mar. Recibido, Ed. Corto y cierro. 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 Me alegra haber ayudado. Toma tu traje. Gracias. Mejor que me lo ponga ya. Aguenta esto. Iré rápido. ¿Cómo he ido? Bien. Aún me lo pongo en el tiempo reglamentario. Bueno, ¿listo para entrar en el cubiz de la bestia? Como siempre. ¿Cómo llegamos? El túnel de acceso está medio inundado. Podemos llevar el bote hasta ahí. Habrá que abrir algunas puertas. Tendremos que separarnos en la entrada. Es el plano del búnker. Ahí te he señalado todo lo que sé. Al llegar cargamos las barras en el barco y salimos a toda velocidad. Cogeremos un atajo, el túnel marino. Entendido. ¿Se esperan enemigos? Solo las electroañas. ¿Qué es eso? Unas arañas enormes que acumulan carga eléctrica y te electrocutan. También pueden apagar luces y parar motores, pero si las autentas, todo vuelve a funcionar. Matarlas es difícil, pero las incendiarias van muy bien. Es pasiva. Justo lo que necesitábamos. Más tipos de arañas gigantes. Un placer. Bien. Ya estamos aquí. ¿Ves esa puerta? Primero, activa la electricidad de emergencia con el panel de la sala de guardia. Bastará para las luces y cierres eléctricos. Necesitaremos generadores para el resto. Entendido. Enciendo los generadores, cargamos el combustible y nos vamos. Exacto. Bueno, desembarquemos. Buena suerte. Suerte. Buena suerte. ¡Suscríbete! Gran trabajo, Sam. Ahora ve a la sala de generadores. Hay que restablecer la energía principal si queremos avanzar. Recibido.